Yo de verdad me lo imagino así a Dani, en el alzaú, con las gafas puestas, tío. No me lo imagino sin gafas, ¿sabes? Con las gafas puestas. Es el parte ahí del... Claro, es parte de ti. Es parte de ti. Es una prolongación. Las gafas legendarias, eh, Dani. Es como un objeto legendario. Es un objeto dorado. Sí, sí. Y encima con su... Al lado, con su VP. Ahí, pasa. Ahí, pasa. Que de verdad, que sigo pensando que es real. No, no, no le veo... ¿Es real? No entiendo nada. Eso en el epitafio. Pensaba que era real. Pensaba que era real, pero no lo es. No, 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 no. Tenía el bazón. Eh, con tanto, Dani, con tanto. ¿Con tanto dónde? Toma. Toma, con tanto. Buah, este arma se va mucho. Toma. Toma. Me he matado con... Con el poder de lado. Con corra. Corra. Me la porra. Me la he matado con la porra. A tu casa, crack. ¿Sabes lo que me ha pasado hoy? Te doy la bienvenida, valiente. Tengo miedo. Me dice... Me dice mi madre... He ido... Iba a ir por la mañana con la bici. A eso de las 12 veces. ¿Y sabes a quién he visto? ¿A quién? A la rusa. Que iba con un chico. Iba con un chico... Cogido de la mano. Y claro, yo estaba pensando en la hija, obviamente. Ah. Ah, ¿y se refería a la madre o qué? Claro, y yo le empiezo a decir... Bueno, pues normal, ¿no? Que ya se ha hecho un league, la chica está en la edad. Claro, yo por dentro un poco dolido, ¿no? Claro, un poco dice demasiado. ¿Tú quieres poner de Santa Paula al traste? Al traste, no, hombre. En la vida da muchas vueltas, pero bueno. El caso es que yo le digo... Y me dice ella... Pues no sé si dormirá aquí con ella, porque claro, las 11 y media... Pues no creo que... Que vayan juntos... ¿Sabes? Tan temprano. Eso es que ha debido dormir aquí. Y yo digo... Bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a dejar dormir una chica de 14 años con su novio? En su propia casa. Eso no tiene sentido. Si tú con 16 me tocabas las pelotas. Y dice... Y entonces ella dice mi madre. No, hombre, pero me refiero a la madre. Y yo, ¿qué? No te he dicho yo. Claro. Ah, pero la madre... Claro, no. No. Claro, ella no... O sea, claro, el padre y tal, ese... No, ese no. Me dejó. Sí, ese no es. Se tiró. Ah, se fue por tabaco. Se fue por tabaco, exacto. Se marcó el padre en ese. Sí. Qué fuerte, ¿no? Entonces Corratán está ahí en busca de marido. De uno... Pretenido. Pues eso. Bueno... Pues sí, ¿eh? Sustos que da angustia. Está igual. Ah, de Juan Juli se ha pasado. ¿De Juan Juli? Ah, de la del... Se acaba la primera temporada. Bueno, primera y ya, porque en verdad está todo hecho, ¿sabes? Ya, realmente ahí se podría dejar. Es lo que te dije yo la otra vez, ¿sabes? Sí. Ahí se debería acabar ya. Porque ya huele, ya empieza a oler, ¿sabes? Pero sí que es verdad que como es eso, ¿no? Que se han quedado muy abiertos ahí cosas. Sí, bueno. Por ejemplo, lo de Daryl... Se supone que se iba a buscar a Rick, ¿no? Esos son los rumores. Sí, claro, que se están buscando. Esos son los rumores que dicen de que en la segunda temporada se va a reencontrar con Daryl. Pero es que ya... Yo creo que... Esto es un buen final. O sea, si lo dejan aquí... Claro, exactamente sería un buen final. Bueno, este está más claro. Pero no. Ya. Ya veremos. A ver, a mí me gustaría que se reencontrase con Daryl, ¿sabes? Sí, a todo el mundo, pero... A todo el mundo, eso es. Pero claro, no vale solo eso, que tienes que inventar más cosas, que ahí es donde puede haber problemas. Que hagan una serie donde se reencuentren todos y ya está. Otro boss, otro boss, ahí, ¿sabes? También tenga... Pues mazo cosas, ¿sabes? Otro como Wess. Claro. Y que de repente, no sé, también lo matan, ¿sabes? Ahí, en esa misma temporada, ¿sabes? Y ala, al final. Al final, los... Ya huele. Los villanos así, bueno, los... Los arcos más tochos, cada vez sonan de ese estilo, ¿no? En plan, una mancomunidad grande y ya está. Con ejército y todo. O sea, ya no hay más villanos, así que... Porque claro, no te puedes ahora sacar uno de la manga de poca monta. En plan, que lo pongas tú, ¿sabes? Que lo pongas chungo las cosas, pero... Pero que no sea tan como los anteriores, ¿no? Entonces... Más zombies. Sí, sí, pero... Luego, otra cosa que no me gustó, es que no... El tema de la cura, ¿no? Que eso, pues, podrían exprimirlo un poco más, el tema de encontrar una cura o... O que haya algún sitio. Lo dejaron literalmente en los primeros capítulos. Claro, eso lo dejaron de lado y es una pena, porque eso podría dar juego, también. ¿O podéis pensar que el malo, el líder este que estaba en esa comunidad, ¿no? El tío Efeo. El jefe, ¿no? El militar. Vale. Pues ese tío es el que sale perdido. Es el que hacía de silla a ruedas y luego caminaba. Buah, me pides mucho, bro. De perdido, ya me perdí. Es el que no he conocido ese tío, el de perdido. Es que como no he visto la serie, Dani, solo lo he escuchado, no sé quién es de cómo es el otro. No, no, Alex. Mal, mal, mal. Pues, pues ese tío. Claro, yo... Claro, ya vamos a unos episodios. ¿De dónde, Dani? Sí, si me haces, es este hombre. ¿De dónde? Toma. Toma. ¡Yee! Ahí va. Me gusta al final cuando se la encuentra con Judith y el negrito y le dice... ¡Car! 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 No, que eso. Que hay un momento que le quería contar los secretos. O sea, el viejo ese a Rick, ¿vale? Y claro, le estaba diciendo que la civilización, que solo iban a durar 14 años o algo así, ¿no? Antes de que los muertos se los comieran. Como que ya salían su fecha de caducidad. Bueno, pero eso también es una manera de justificar lo que van a hacer. Sí, lo que van a hacer. Pero a la vez es como, joder, me gustaría que hubiese científicos o algo y dijeran alguna movida y que te haga pensar, ¿no? Y decir, ostras, pues tiene sentido, ¿no? Yo creo que eso era simplemente una justificación para comerle el coco a Rick. Ya, podrían haber explorado eso. Y luego el Rick, ¿cómo se nota? Pues eso, que están sin salas, ¿sabes? La misión, que ella mutofuda, después de hacer todo el camino y demás, recorrerse el país. ¿Vale a alguien? Y luego ver que el tío dice, que no, que no, que no me quiero ir, que quiero seguir esto, esto es bueno, ¿no? Y yo estoy diciendo, a ver, ¿te vienes o te vienes? Vamos a coche. No, no, la misión, joder. Joder, la misión, papelón, o sea, es mi favorita. Gracias, Dani, un momentito. Se lleva la palma. Sí, déjalo ahí. Sí, déjale ahí. Oye, aquí tienes pa' curarte, Jai. Yo le hice, yo le hice sangrando. ¡Cabra! 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 ¡Me muero! ¿Y lo de Negan con la otra, con la Maggi? Porque al final se la termina... Eso también ya como se cerró, ¿no? No, la práctica se la termina tirando. A ver, pues que sí, que traiciona al Negan, tal, pero... Que no, que segunda temporada. Eso está bien. ¿Al final se la ha tirado o no? Pero, Dani, esa es la que me dijiste, que estaba asegurado, que había segura. Sí, seguramente, porque claro, eso... Ah, seguramente, o sea, no estás seguro, entonces. A ver, no me he puesto a investigar, no me he metido en internet a ver si Andrés nos va, o sea, pero yo tengo... Pero no eres... Entonces eres un fake fan, ¿no? No, soy fan. Soy un true fan. Lo que pasa es que... Me he visto fear of the walking day. Claro. Me he visto fear of the walking day. Claro, me he visto, o sea... Es true fan, vale. Me he visto, poco más, dice, me he visto esa basura. Por eso soy un true fan, porque es capaz de vencer hasta esa basura por la serie. Oh, oh, oh my god. Eh, what the fuck? Oh, oh my god. Muerto, 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 muerto. Buenísimo, hay otro más aquí. Eh, hola. Sí, ya ha sido amato. Está hablando, chico. Blanco, 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 blanco. Blanco, blanco, blanco. Blanco, 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 está ahí, está ahí. Lo tienes ahí, Liz. Va a tirar otro rayo, Liz, otro rayo. Muerto. Buenísima. Vale, ¿y quién más queda? Ya está, ya no queda nadie más. ¿Ya están todos? Oh, Liz. Pues GG. Pues gracias por el look, compañeros. El Dani recogiendo como un caracol. Va como un caracol recogiendo. Me arrastra y todo ahí, el cabrón. Está recogiendo. ¿Por dónde viene? ¡Violete, cabrón! ¡No! Dejadme algo, por Dios. ¡No, no, 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 joder! Mira, os doy esto. Ya está. Me muero, tú, que me muero. Que me muero de verdad. Dos segundos, solo. Oye, ahora viene un equipo y nos mata. Es este sin la vida. Pero lo tenemos merecido, ¿no? Pues sí, la verdad. No, pues sí. Este hay que ganarla, venga. Este hay que ganarla. Que se demuestre que somos los mejores. ¡No, no, no! Estoy mucho mejor. ¡Dani, grande! Grande. Grande, Dani. Grande tú también. Grande tú también, ¿eh? Bueno, me llevo una mítica, que es lo importante. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué hago, me llevo rayos de celda? No, eso es una mierda, ya lo sabes. Sí, así como no me he cargado al final a este pavo. Ya, ya lo sé. Venga, va, lo dejo. El rayo... ¿Pero qué me llevo, qué me llevo? De cada vez que sale bien, diez salen mal. Ya, eso es verdad. ¿A dónde vamos? Ahora. ¿No hay una isla o algo? Sí, esa que tienes enfrente. Pues venga, allá te va. Pero acaban de... Acaban de... Parecer. Sí, ¿no? Sí, están llenos, están llenos. No, pero eso es... Es la propia isla, ¿no? Están en la isla, ya. No, 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 pero mira, están... Ya están, ya. Sí, ya están dentro. Vámonos a otro lado. Chico, en la antena, en la antena. Vamos a hacer la antena. ¿Dónde está la antena? Ahí. De hecho, han rotado a copiar la llave. Han copiado la llave. Van a hacer la esa. La gente está ahí, tenés. Tiene que la... Está ahí adelante. En azul. ¡Ay, güey! ¡Qué endaño! ¿Están ahí, están aquí? Sí. Sí, ahí. Dale, por ahí. Por ahí. Sí, lo veo. Espérame. ¿Por eso? ¡Sigue, sigue, sigue! Me matan. Sí, sí, sí. Muerto, muerto. Te matamos. No, me matan. Estoy yo, estoy yo, estoy yo. Creo que me mata uno. Sí, me matan. Me han matado. No, no, no. Por Dios. Eh, Dani, quédate aquí. Le he pegado, le he pegado fuerte. Se han retirado. Eh, joder. Feliz de guerra el nuestro. ¡Viene, viene! ¡Cubro, cubro! ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡No cubres, cubran! ¡No cubres nada! ¡No cubres, no cubres! Es que, es que son dos, Dani. Eh, granada, después de aquí. Tiene una granada de impulso, o algo. Aquí tengo yo. Que están todos fucheando. ¡Muerto! ¡Joder, qué pesado! Pero quedan más, quedan más. Vale, vale, doscientos IQ. Aguanta, Jaime, que ya vamos. No sé, es que... ¿Tienes para curarte, Dani? Tengo, tengo. Ahora ya no. Vale, ya. A mí solo me he quedado en splash, así que... Dos, dos, dos grandes. Debajo. Os tiro... Vale, vale. Dos grandes debajo. No rompas, no rompas. ¿Quieres botiquín? Vale, vale. Ah, no, no. Sí, yo sí. Aguantos, Aguantos. Ah, no, no, espérate. No me hace falta, no me hace falta. Ya. Pues tómate los dos, tómate los dos. Tírate el splash. Sí, tírate el splash. Ven, 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 ven. El splash. Oh, más curaciones. ¿Y la llave? ¿No hay llave? Ve, ¿te lo has cargado todos al final o no? Solo a uno. Los otros se han retirado. Se ve que estarían muy heridos. Están listos. Sí, porque eran buenos. Tiran... Para poder luego después... Saber lo que haces. ¡Eh! Te disparan. ¿De dónde coño me ha disparado, bro? Veo algo ahí. No sé dónde está, eh. El punto azul, no sé si hay alguien. Pues tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí porque me han disparado por ahí. Vale, ¿por qué no va a hacer? ¡Eh! Sí. ¿Está aparecido, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Veis, aquí hay splash. Ahora están en ese arbusto. Dos. Dos aquí. Pero quedamos aquí, ¿sabes? Pues sí. Y yo creo que uno de ellos tiene la llave porque no se ve. En el mapa no se ve. No, no. Claro, es que se han cargado los bots esos, ¿no? Claro, se han llevado la llave. Iban a hacerlo y hemos interceptado. Los hemos interceptado. Ahí hay uno, ¿eh? Nos hemos dejado el coche. Arriba, ¿no? Vale. Es que esta arma no tiene mira. Esta otra, sí. ¿Dónde está? Mira, ahí hay uno a la derecha. ¡Buah! Se ha metido al búnker, el cabrón. Vaya mierda de caída tiene esta. Es que los snippers dicen que le han puesto más caída a la bala. Sí, ¿no? Pero lo he notado, ¿eh? Lo he notado, mazo. Y que dicen que es más complicado tener un snipper. O sea, que en partida... No, a ver, es calcularlo, pero claro. Si no se hace primera. Pero ahora los cálculos que tenía de toda la vida ya no ganen. Claro, por eso. O sea, hay que acostumbrarse a este. Es que vayas son normales, tío. No sé por qué hacen eso. Ahora. Después de 80.000 años. Ajá. Está poderoso. Dice la epic. Claro. Vamos, vamos a hacer la zona ahí al ladito, ladito. Ya ves. Ya ves. Estamos juntitos. A ver. A ver. Uh, estamos dentro. No me lo creo. Ya, pero yo no me esperaría a que vengan aquí. Ya ves. ¿Dónde están? Es que claro, si no han bajado una mierda de... Es que no voy a dar ni una. Ya verás. Ya, y es que encima esta, la mira que tengo de este franco es una mierda, tío. Bueno, protejamos. Hay gente por ahí, eh. Protejamos los ángulos y ya está. Lo veo. Complicado va a ser eso. 21. Buenísimo, ¿verdad? Eh, bueno, 21 al coche. Voy a intentar romper el coche. Hay que inutilizarlo. Vamos, vamos, primero kill. Hay un sniper ahí, ¿lo veis? Sí. Allí. Donde el coche. Esto es por dos. Se me va mucho la mira, eh. Ya, eh. Es que no flotas, coche. Vale, bien. A menos no tienen power. Eh, ¿vienen por la derecha? Voy a mirar. No. Derecha bien. De hecho, he matado a uno. Perfecto. Bien, y el otro sigue por ahí, tío. Pero mira, lo han revivido. Joder, puta. Mi duda es, ¿habrán hecho la antena o no? Tendrían que venir aquí, ¿no? Para eso. Es que es muy especial el tema. Sí, con esta mierda he caído. Yo creo que no. Eh. Muerto. Ah, vale. Un dúo. Un dúo. Un dúo y están allí. Vale. Hay que ir, hay que ir un poco hacia allí. O voy a intentar ir hacia allí, yo creo, eh. O sea, no sé qué hacer. Ellos también tienen que rotar. ¿Siguen ahí? Sí. O meter los carnes. Es que te van a ir ahí... Poniendo paredes, o sea... No tiene sentido. Gastar en balas. No entiendo. Aunque son los únicos que quedan ya, ¿no? Claro, son los dos. ¿Y qué hacemos? La zona lo tienen a su favor, encima. Está en punto de azul, la zona. Tenemos que ir ya. Yo ya estoy yendo. Sí, sí, yo también. Vamos, hay que ganar esta zona... Pues si no, es en mañana. Están aquí, creo. Ojo, que hago daño a mí. Toma, le hice un poco de daño. ¿Sale bien? Me falta el otro. El otro no lo veo. Hay una ahí. Una ahí. Sí, lo veo. Los dos. Los dos están ahí. Ah, están. Vale, vale. ¿Están ahí abajo? Están abajo, sí. Están abajo. Sí, sí, sí. Me tiendan a la calle. 62, uno muerto. El otro está aquí, ¿eh? Lo veo. Es que es, vale. Vamos. Buenísimo. Muy buena. Muy buena. Ya era hora. Ya era hora.